Tengo A-S-M-E Hola chicos, hoy mi cara no se va a ver completa porque aquí donde estoy sentada Y como tengo acomoda la cámara se me dificultó un poco Quiero decirles que estoy grabando de día, este no va a ser el video de Moon Sounds Sino otro que hoy descubrí un sonido que me encantó y lo quiero compartir con ustedes Chicos, hay un carro, un carro Puede ser relajante, yo digo Chicos, quiero recordarles que mi esposo tiene un canal donde sube predicaciones respecto a la palabra de Dios Para que vayan Y lo chequen ahí en la cajita de descripción está el canal de mi esposo Es que como que se satura el audio por estos audífonos porque como que son muy potentes o no sé Pero bueno, vamos a empezar con este trigger que me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Voy a intentar poner las bolitas aquí Así No quiero fracasar en esto Y bueno El trigger básicamente consiste En esta cinta que tengo aquí Y quiero que escuchen Esta Perdonen los ruidos de Juana Pero ¿A poco no está genial? Bueno Ahorita no está siendo Tan, tan Se oye tanto Porque traigo las manos un poco sudadas Por el calor que hace aquí Porque tengo todo cerrado Espero que no se caiga Esto Y me parece un poco complicado No estoy sudando Es que es un monstruo Me encanta Ahorita les voy a enseñar otra cosa Que hace un sonido Para que me encanta Para que me encanta Perdón Solo que creo que Ya lo puse Al revés Al revés Y me parece que Si No 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 Me encanta No 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 Chicos El vecino ya pasó su música No lo pueden creer No lo pueden creer Chicos Perdonen la música de fondo Espero no la escuchen tanto Al menos una reggaeton Al menos una reggaeton Y espero también la reggaeton Este sonido me recuerda mucho a uno que oí en un video de la música de fondo A ver quién me adivina A qué video, a qué canal Y a qué sonido me revieron Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de la música de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de fondo Gracias por ver el video, a qué sonido de fondo Chara 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 Chicos, ¿A poco no está increíble el sonido de la cinta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.